El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó ayer en pleno congelar las tasas e impuestos fiscales del próximo año. La medida salió delante gracias al voto a favor del equipo de Gobierno Popular y del PAR, mientras que el Partido Socialista e Izquierda Unida votaron en contra al no haberse tenido en cuenta las enmiendas que presentaron. En total, se trató de la aprobación inicial de 27 ordenanzas fiscales, de las cuales 7 han sufrido pequeñas modificaciones respecto a las de este año. Según palabras de la Edil de Hacienda, Anabel Fernández, ninguna de las tasas o impuestos ha sufrido aumento únicamente. Se trata de pequeños cambios con los que facilitar el trabajo de los funcionarios. El alcalde Juan Carlos Gracia destacó que un aumento de ingresos no se consigue con un aumento de impuestos. Yo creo que lo mejor de todo es que cualquier alcañizano que vea su recibo de agua, su recibo de basura del 2012 a este año 2015, verá que no ha subido ni un solo céntimo de euro su recibo. Yo creo que lo más importante de esta gestión que hemos estado haciendo estos cuatro años es que, evidentemente, un aumento de ingresos no se consigue subiendo los impuestos a los ciudadanos. También se puede conseguir un aumento de ingresos haciendo una mejor gestión municipal, tratando a todos los ciudadanos de forma igual, no que solo paguen unos y otros no. Respecto a las enmiendas del resto de grupos, el concejal confirmó que se han aprobado las dos del PAR, pero ninguna del Partido Socialista y de Izquierda Unida, al no convencer a sus argumentos. Esto provocó las críticas de su portavoces. El Partido Popular ha estado muy cómodo, puesto que realmente cuando presentaron las enmiendas, los tres grupos, el Partido Aragonés presentó solamente dos, que afectaban al IBI, igual que nosotros, pero ellos con un porcentaje inferior al nuestro. Y entonces, bueno, tal como he dicho en el Pleno, estoy convencido que el Partido Popular pues ahí ya se abrieron los ojos y ya no han mirado nada más. Se han limitado a tener las ordenanzas aprobadas y por eso las han sacado delante. La congelación de tasas y de impuestos que ha planteado el equipo de gobierno lo que hace es dar por bueno que tal como se está distribuyendo el esfuerzo fiscal actualmente en Alcañiz pues está bien y es equitativo y es correcto. Nosotros creemos que no es así, que todavía hay muchísimo margen para la progresividad fiscal, para que pague más quien más tiene y todas las enmiendas que hemos presentado fueron en ese sentido. Como otros años por otra parte, no se nos ha afectado absolutamente ninguna y por tanto ante esa situación nosotros hemos votado en contra. Por su parte, la portavoz aragonesista Berta Zapater agradeció que aprobasen sus enmiendas aunque recordó que su partido, el PAR, se ha solicitado desde el principio de la legislatura que se negocien los presupuestos y las tasas de forma conjunta sin resultado, dijo hasta el momento. Nosotros entendemos que las ordenanzas son los ingresos que el Ayuntamiento tiene para poder maniobrar y por lo tanto entendemos que los gastos también tienen que ir en un mismo paquete. Todas las administraciones están haciendo ahora un debate importante de los presupuestos del 2015 y seguimos pidiendo que pongamos encima de la mesa los ingresos y los gastos porque también en función de eso veremos de qué manera podemos hacer frente a que el Ayuntamiento salga adelante. También en el Pleno de ayer se aprobó inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones que reconoce el pago del 100% de la subvención si que sea necesaria una justificación previa. Es decir, hasta ahora se tenía que pagar el 50% de la subvención antes de su justificación y luego el otro 50%. Ahora, por el contrario, se bonificará el 100% en el mismo plazo.